hermanito querido aquí volvimos my friend estábamos abajo pero hemos vuelto a casi con mi aparato para que compré para transmitir en vivo de apple pero la verdad que más complicado usar que la tabla del 144 no se entiende pero bueno ya le vamos a agarrar la mano como están ustedes mis hermanos bien siempre me conecto para saludar a la gente linda y sobre todas las cosas saludar al alfarero de mi alma que lo amo con mi alma con mi corazón el alfarero lo más grande que el alfarero lo más grande que un día invitamos a tu iglesia claro que sí hermano están todos invitados como están mis hermanos bien cambiamos el look para arriba o mejor o no falta un poquito de gel viste rafa dice no me digas vos siempre me dirá que murió alguien y después de verdad alguno que se murió murió de verdad no este bueno me alegro me alegro me alegro que los vivos sean de bendición para ti para tu familia oramos por la familia gómez o perdió a su madre bueno yo también la perdí es difícil pero adelante fuerza fuerza que con dios todo se puede fuerza que con dios uno sale adelante y la bendición de dios llega y acá estamos en el depto tranquilito ahí está la pastora acá están los chicos mira y estamos estamos en el depto acá tranquilito como tiene que ser violista tranquilito una noche maravillosa en miami un calor acá en miami beach se los recomiendo miami para mí ese corte que el de ayer este mejor no para arriba mejor para arriba que para abajo no vos sabés que cómo cambió el peinado este mejor no está medio trulejo porque falta un poquito de gel viste pero vos sabés que miami gracias a dios tuve la bendición de visitar muchos países del mundo siempre predicando llevando el mensaje de dios este pero miami es espectacular no pasa que recién comé para qué querer también recién comé aparte si hago fierro viste la rompo demasiado dejame dejame así que si estoy bien este alto corte gracias hermano gracias cariño para todo cariño para todos cuantos grados y acá bueno no son grados acá fahrenheit pero acá debe estar más o menos ahora no sé pero debe estar en 70 75 fahrenheit debe estar seguro compartan muchachos vamos vamos no quedemos y compartan el vivo chapu a ver dónde está la gente linda vamos a compartir que salimos en vivo y siempre siempre estamos en contacto siempre estamos hablando siempre estamos juntos eso es lo importante nunca perder la comunicación siempre estar en comunicación siempre predicando llevando el mensaje de la cruz y de la fe los invito dólar 47 pesos un desastre un desastre el desastre de la humanidad completo los invito del 10 ponete gel ya sé pero qué querés si cada vez que salgo en vivo me tengo que poner gel me tengo que producir te vuelve loco salimos sino más este escuchamos una cosa saludo 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 para toda la gente linda comparta muchachos comparta el vivo del 3 al 12 del 3 al 12 de mayo 10 noches de campaña en la casa del alfarero va a estar desde chile predicando el profeta eric godoy no se lo puede perder 21 horas tanto a las 14 como las 21 horas la campaña es a las 14 y las 21 horas tener los dos horarios para que puedas ir a estas 10 noches de bendición y pueda ser lleno del poder del espíritu santo amén como están ustedes gente linda bien contame algo brother contame algo que siempre tengo que hablar solo viste este monólogo igual no tengo drama yo pero el lindo poder dialogar poder conversar me duele todo para que me voy a acomodar tito hijo te queremos tito hoy la vida a mi hija y a tu esposa predicando este fin con todo el fuego de dios exactamente comparta el vivo muchacho vamos los alfa va somos macho alfa vamos el alfa eh saludos para giovanna mora que la está viendo desde ecuador cariño grande giovanna querida terrible daniel apocalipsis y juan son libros maravillosos cuando vas a venir para el sur de argentina chubut cuando me inviten voy jose cuando me inviten pues matías estoy leyendo la biblia grande matías grande crack hola buena noche qué hora es allá acá en miami es una hora menos que en argentina no sé qué hora es allá pero es una hora menos un vacío y lo pagué 1800 mangos una locura igual con lo que vale acá la carne en miami pero estando en el país de la carne que es el nuestro una locura lo que vale la carne vamos los alfareros qué haces pastor como andás acá estudiando grande vamos venís yo tito nosotros también los amamos hijos nosotros también qué pasa con la audiencia hoy tenemos menos audiencia que el presidente qué pasa muchachos a todo durmiendo si me conecté tarde igual me tenía conectado como eso de las 12 de la noche argentina ya están todos policiando están todos durmiendo son las 12 y media menos temprano muchachos así que están durmiendo ya la noche recién comienza te quiero buenas noches están todos durmiendo bueno vamos a dormir entonces muchachos 1 y 35 a no es de tarde de reche muy tarde la chica de medio necesita el aumento y la bellísima pastora está allá la pastora haciendo unos mates haciendo unos mates así tomamos unos mateicos claro no es muy tarde a una y media de la mañana sí pero una y media la gente ya está durmiendo tiene que laburar saludo solano city vamos renecito el pastor de los alfaroles ojo claro esta facha más o menos viste más o menos pero le re le re tenía que salir un poco más temprano pero bueno viste estaba haciendo un par de cosas dios existe y es misericordioso claro que si dios es el más grande más poderoso de todo che pastor voy a andar de mochilero me recibió unos días venite y mosavi fuá no tenés nombre y tenés tanto lugar acá te consigo enseguida hermano por domingo por 50 dormí con qué lado acá compartan el vivo vamos compartan bendiciones como está la gente linda la verdad que a lo primero no cabía la onda del pastor después empecé a leer un poco de jesús en la biblia y también fue un poco transgresora en esa época dentro de todo tira buena onda para todos leí sobre muchas regiones y esta es la que más ayuda a la gente el cambio de día a poco sí que acá estamos grande raúl querido vamos el evangelio el evangelio es lo más grande que hay el evangelio es lo más grande que hay muy bien claro que sí por supuesto manzanelli este a la pastora tirate un salmo tirate un qué tirate un salmo grande los salmos de david en paz me acostaré y así mismo dormiré porque en ti jubá estaré confiado vamos todavía vamos todavía este no canta más sí canto pero viste a mí me gusta cantar cuando está la gente también igual canto el canto con los muchachos igual parece que se fueron a méxico ahí con el apóstol la banda a recibir así que una bendición para todos una región pastor poderosa como la hace usted por argentina mucha falta de trabajo si me imagino me imagino lo que está pasando argentina pero adelante 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 maría inés gonzález pastores los extraños también hija cuando regresa pastor pronto pronto vamos a regresar llegamos 200 vamos medio para atrás hoy 51 qué pasa hermano compartan un poquito muchachos que venimos para atrás dónde anda will will bien tranquilito viste le pagó no viste todavía estoy esperando me está agarpando con el bulo igual me dijo quedate con el bulo pastor mirá me dijo quedate con el bulinardi te vas cobrando los días que laburaste bueno está bien le digo no hay problema le mando cariño a mi amigo will pastor en qué se diferencia una banda con una brujería nada de todo lo mismo los banditas son todos brujos hechiceros están gente perdida que bueno hay que predicarle para que se acerque al evangelio compartan muchachos tienen razón compartan que no salimos los 50 qué está pasando muchachos está como el dólar el vivo de hoy está clavado en 48 a 50 hay que subir el rating muchachos qué está pasando Johnny Lallon is alive Johnny number one le mando un cariño grande a mi amigo Johnny Lallon que lo quiero y lo amo con mi alma con Gregan en Alfarero dónde más todas las estrellas están en Alfarero Johnny Lallon mis amigos de allá toda la gente linda Ricky Maravilloso Dani Cardoso todas las estrellas es quien te habla papá este pero lo importante siempre usted sabe que yo siempre bromeo a mí me gusta bromear muy bien Sonia muy bien compartan a mí me gusta bromear me gusta pasarla bien Dios es alegre eso no te olvides nunca quiero que te duermas con esta frase que te estoy dando Dios es alegre Dios no es aburrido muchachos Dios es alegre Dios es alegre se viene y se cumple el 23 de junio vamos chapo arranca chapo y Marcelita viene medio para triqueti que pasa marcelita este el pastor el CBU no el CBU no tranquilo igual saben lo que tengo ganas de hacer si a ustedes les hace bien y bueno tengo ganas de hacer una app que tal una app una app donde usted se pueda anotar se pueda escribir podemos conversar entre nosotros tenemos fotos más privadas más íntimas que le parece contar un chiste bueno pará qué quiere que tenés un chiste pará contalo el chiste tengo 37 pirulos así es nací el 23 de junio de 1981 así que muchachos tengo ganas de hacer una app si se copa después de 10 años casi 12 años de estar en Facebook Live están todos durmiendo creo que sería una buena onda de un grupo de Whatsapp no Marcelito a ver si bajás una bajá un central Marcelito ponele que la app te inscribís y sale por mes te sale no sé 5 dólares 5 dólares son 250 pesos no es nada no un grupo de Whatsapp no vamos a armar la app y adentro de la app tenemos me lo tiró ayer un empresario me digo puede ser está bueno me dice sabés que te veo yo armo apps no te gustaría con seguidores que donen claro muchachos la app son 5 dólares por mes lo hacemos grande grande vamos a ver cuánto se anotan después no más van a dejar tirado entonces te anotás con la tarjeta de crédito y de ahí estamos en contacto estamos todo el día en contacto por Whatsapp si necesitas una palabra consejería oración 10 dólares ahí está podemos subirlo a 10 también si subimos a 10 son 400 pero estaría bueno estaría bueno que nos sigan de corazón y sería una manera de sembrar yo te aseguro que Dios te va a bendecir porque todo lo que con followers claro que aporten algo o no decime si no está mal a la otra igual seguimos con Facebook Live pero estaría bueno sos un chanta bueno anda tómatela si no te gusta ya sabés tocá 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 para otro lado salivás como decíamos cuando era pibe salivás de acá grande pero estaría bueno lo voy a hacer el que quiera y sienta la app de mi app 24 horas olvidate 24 horas estamos conectados ahí hago el reality en la app hago el reality instala 24 horas acá la cámara está acá cuando vamos es el gran hermano ya subió el dólar bueno ahí está tirémosle yo aporto 15 dólares vamos vamos y hacemos una app y estamos conectados tenemos un grupo de whatsapp estamos todo el día mala palabra no muchachos que es una app para gente que estamos rehabilitados que salimos de ese mundo cruel y que queremos estar felices y bueno y si ponemos un poco cada uno muchachos un poco cada uno no le hace mal a ninguno y colaboran ringtone voy a vender claro el ringtone suena más o menos y más o menos este y claro me reía porque hablaba con el empresario me decía podemos hacer unas gorras tuyas está re no una remera yo aporto 25 vamos vamos Victoria hacemos lo que podemos la remera está buena está buena hacemos lo que podemos y más o menos este fondo de pantalla de los soleimán y todo yo pongo 100 verdes Sergio este es el primer lugar aporto 25 dólares en la última oferta bueno no se vayan de chamuyo vamos a ver si cuando esté la no se conecte nadie no que no vamos a hacerlo está buena está buena 100 verdolaga de una ahí va vamos todavía este y colabora porque no colabora y escuchemos una cosa Dios te va a bendecir hermano haceme caso los muñecos del pato muñecos del pato no digas que falta los muñecos no este pero es una manera de aportar pero pero está buena la 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 voy a orar al señor este y ojalá que bueno ojalá que el merchandising de Milagas fue y ojalá que que sienta de Dios ¿no? Potter del pastor mirate votemos por un piso y lo hagamos claro pero está buena me gustó la la lo voy a hacer la de el pastor Milagro Pantro ¿te acordás Pantro el de los Thundercats viste y podés pero escuchame una cosa podés tener tu tu iglesia virtual ¿cómo que no? si en la Argentina también usan tarjeta de crédito a la pastora no me está apoyando viste en este estoy apoyando un nuevo proyecto pero está bueno porque podés tener no más vale y la plata se usa para para ayudar a a lugares ¿entendés? a comedores ¿eh? para la iglesia obvio por supuesto iba a ser camisa ¿eh? hermanito querido ahí está el rinto en ese hermanito querido eh paypal por paypal claro se puede hacer por mucho no la gente se engancha mirá yo estoy con ustedes muchachos vamos a hacerla mañana hablo al empresario este que me arme toda la rinto en todo va a estar buena vamos a emprender algo nuevo eh siempre lo veo ser un genio gracias y aparte te voy a decir algo eh exactamente venimos sin nada no vamos a llenar pero escuchame una cosa la persona que siembra en un judío yo te aseguro que Dios te va a bendecir vencí pastor yo sembré en la app o me anoté en la app para dar una mano para engancharme eh y vas a ver cómo tu negocio va a empezar a prosperar acordate lo que yo te digo eh Dios me dio algo brother no sé qué es pero hay algo que la gente siembra y la gente cosecha me llamás no flamenco del pastor me vas a contar testimonio eh eh tengo 200 en mercado pago vamos bueno pará pará que ahora la vamos a armar saludo a la gente de Paraguay y a toda la gente linda así que voy a armar lazo fijo milagro pero vos te reís vos reíste nada más pero vas a ver cuando te inscribas en esa app y Dios te empieza a bendecir me decís pastor empezó la bendición claro ahí metemos canal de televisión metemos todo ahí metemos canal de televisión y tenemos un chat las 24 horas las 24 horas estamos ahí pastor ¿cómo andás? bien ¿dónde estoy? las 24 horas y aparte tiro video que no voy a tirar acá más privado ¿entendés? más entre vos y yo mi amigo ya somos amigos ahí olvidate ahí soy mi amigo y te voy a dar una tarjeta te voy a dar una tarjeta que diga amigo del pastor Milagro y con esa podés entrar a todos lados a todos lados olvidate el que más aporta usted lo nombra olvidate el que aporte más lo pongo en el vivo lo saco en el vivo hola pa saludá pa saludá pa saludá pa este y tenemos un chat ¿me entendés? para nosotros con los números de teléfono ¿viste? mirá se va a estar lejando se pueden poner casos reales de éxito a mí desde que lo sigo me va muy bien ¿se da cuenta? porque soy un hombre de Dios hermano hay 12 cuotas por supuesto tenés 12 cuotas de 10 dólares 12 meses 10 horaritos la gente necesita ser bendecida online y bueno yo soy un pastor online soy un pastor online y bueno y Dios me quiere así y llego a miles a miles miles y llegamos con el mensaje a miles ¿eh? miles de personas y son más de 100 son 120 al año 120 de horarito al año no es nada muchacho este y usamos este medio para que te venga la bendición ¿eh? ¿sabés que les voy a enseñar? a ser pastor muchacho te voy a dar estudios bíblicos en la app eso es lo que vamos a hacer ¿te parece o no? te voy a dar estudios bíblicos en la app para enseñarte a ser pastor mirá hoy por hoy esta es mi plataforma hoy por hoy esta es mi plataforma ¿eh? eh casos reales olvidate casos reales mirá yo arranqué mandás un video y te subo desde que me anoté en la app del pastor mi vida cambió mi vida fue bendecida ¿o no? Dios te va a bendecir vos te reís pero es verdad Dios te va a bendecir chau Martín no te olvides la app anota la app que ya la saco en cualquier momento a mí también me va a bendecir que sigo al pastor y hay que escuchar la palabra de Dios siempre grande Norberto me alegro 61 somos nomás hoy es más bien 63 y venimos para atrás pero no lo hice muy tarde está la gente durmiendo ya ¿qué lindo pa? este claro tanta plata que uno gasta en tocando voy a sembrar vos acordate la app estoy sembrando voy a sembrar mi pastor capaz que no tenés pastor ¿me entiende? capaz que vos no tenés pastor o no tenés iglesia mi pastor es mi pastor de las redes sociales el pastor milagre ahí voy a sembrar y Dios te va a bendecir consejería no, no va a ser una app tremenda así que 100 verdes por sabiola por mes son 10 10 10 dolaritos por mes no es nada muchacho yo te sigo hace un año y te banco grande venís usted es alegre claro vos mandale lo que sea inglés intensivo exactamente inglés intensivo hoy laburé hoy en el laburo conté del pastor grande exactamente que miren que se enganchen tienen promociones por todos lados y es una manera de evangelizar no, no lo conozco al pastor pero le mando un cariño grande ahí a Raúl exactamente se ríen pero cuando salgamos adelante sembrando cosechar de más vamos a ver se le va a armar ya exactamente receta de la pastora en la este así que bueno oramos para para que esa app sea de mucha bendición para ustedes y voy a entrarte en otro mundo también espiritual que es el que cuando uno siembra en un hombre de Dios verdadero Dios abre las ventanas de los cielos así que prepárese que voy a armarla vamos a orar por todos ustedes padre en el nombre de Jesús oramos por toda la gente linda que estaba del otro lado bendecimos sus vidas sus familias sus hogares atamos reprendemos todo espíritu inmundo todo aquello que no sea de Dios lo echamos fuera en el nombre de Jesús y que se abran los cielos padre que podamos empezar con esa app para bendecir al pueblo y ellos entren en una economía espiritual y ellos conozcan lo que es sembrar en un nombre de Dios en el reino de Dios y como el mundo espiritual se va a abrir a su favor y la economía la paz la bendición va a fluir decretamos tiempo de victoria de bendición decretamos que los cielos se abren y que todo lo que emprenda saldrá bien te decretamos bendecido prosperado los bendecimos en el cuerpo en el alma y en el espíritu por la santa sangre de Cristo amén amén y amén hermanito querido de peluquería le ponemos de lo que usted quiera en la app ya ve lo que vamos a hacer en la app vamos a poner mira que grande ese quien mira pastor estoy a punto del suicidio y siguiéndolo acá estoy con usted bendecimos la vida de ese quien señor y que ese espíritu inmundo ese demonio de suicidio se vaya de su vida y pueda venir la bendición y la liberación en el nombre de Jesús amén amén y amén le ponen muy contento ese quien de verdad que hayas salido de ese espíritu inmundo nunca te suicide porque terminas en un lugar mil millones de veces peor que es el infierno y ahí no tenés más escapatoria acá tenés solución para todo y la solución para tu vida y para nuestra vida es estar con Jesucristo amén así que me ponen muy feliz de que todos estén bien yo también hermanos los amo de corazón y yo quiero verlos bien muchachos quiero verlos bien quiero verlos bendecidos quiero verlos contentos quiero verlos felices y que sus vidas sean prosperadas y a través de este medio llega el mensaje de Dios para tu vida hoy por hoy mi plataforma son las redes sociales gloria a Dios que llegamos miles de personas muchos me maldicen pero como muchos me dijeron Bato al principio te decía de todo te maldecía pero ahora gracias a Dios me hace bien te escucho me cambió voy y sigo adelante así que fuerza y nos damos ayuda entre todos pastor y la forma de donar cuál sería con tarjeta de crédito con Paypal cuando esté la app ahí vas a tener y ahí te anotás por una ciembrita de 10 dólares mensuales y ahí vamos a tener una bendición vos y para toda tu familia te voy a abrir las puertas que pueda sembrar este en un hombre de Dios eh grande vamos Tucumán todavía eh alguna vez escudó al apóstol Gino Maldonado o sea un grande mi apóstol es un grande lo he acompañado en tantas partes del mundo es un grande de gran corazón eh pero quién sos John Clooney olvidate ya ya está John Clooney tenía que colgar los guantes ahora nos toca a nosotros a los argentinos a los pibes este a millones de personas llegará para todos gracias hermano hay equipo Marcelito hay equipo vamos eh hay equipo de autoayuda y algún día nos vamos a juntar todos en un lugar todos ¿entendés? un día nos vamos a juntar todo lo de las redes sociales y vamos a hacer algún evento alguna comida este nos vamos a juntar a dar palabra de Dios jugar un partito de fútbol lo vamos a hacer lo vamos a hacer ahora con este nuevo mundo en la app no te lo pierdas porque va a ser maravilloso eh pastor ¿usted tiene auto? no ando en una ando en una nube si 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 este claro claro más o menos viste este ando en patineta como Bart Simpson claro que si hermano nos vamos a conocer nos vamos a conocer en el nombre del señor caray que el evangélico olvidate vamos a hacer de todo en la app eh saludamos a Argentina San Miguel vamos San Miguel esa vamos a hacer un evento seguinos en Facebook en Milad Soleimani ahí dale seguir acá en Milad Soleimani eh un falso asado lo que sea comemos muchachos no hay problema tiramos un poco ahí de de lo que sea una carnita lo que sea un asado tira de asado lo que sea falta no hay problema importante pasarla bien seguinos en Milad Soleimani se hace lo que se puede viste más o menos eh seguinos en Milad Soleimani dale eh seguir no como es no mande más solicitud como tres mil ya no puedo no se puede sumar más nadie para los veinte mil vamos que falta poco para los veinte mil eh seguidores ahí en Facebook eh pastora Sabrina Soleimani también en Facebook ahí está la pastora acostada acá al lado mío y eh cuando nos enseña por aquí al app vamos al app muchachos ahí voy a dar enseñanza ahí vamos a entrar en otro en otro en otro sistema este que le va a gustar mucho que va a estar muy bueno igual siempre voy a hacer lo vivo de Facebook pero la app va a ser otra cosa y voy a ver quién verdaderamente a uno lo quiere lo aprecia o es agradecido ¿no? a todo lo que uno siempre está dando durante diez años eh diez años pongo dos tamboras de mi campo vamos 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 todavía y nos comemos un re asado no no yo hace doce años mirá doce años que estoy limpio doce años el app es un poco más big viste es más es para gente ojalá que se conecten miles y se junten se van a poner miles para Android iPhone para todas las redes sociales nos vamos con la sexy suegra de Marcelito también en Instagram Pastor Milazzo Leimani Instagram Pastor Milazzo Leimani ahí este te podés anotar que va a ser de bendición para todos ¿eh? vamos a dormir muchachos ¿qué le parece? vamos a dormir vamos a descansar ya tarde ¿eh? tranquilito ya en la Argentina también hacelo ya ya mañana me vino a ver el empresario ayer de acá de Estados Unidos de Miami dice vos vos tenés que poner una app bien cheto ¿viste? vos tenés que poner una app urgente porque has podés ayudar a muchísima gente me decía hay que juntar para el evento vamos gracias Marcelito igualmente no se vaya estamos cansados muchachos estamos cansados pero pero no Claudio eso es más sano que Ned Flanders vamos a a preparar todo ¿eh? que se viene la app de tu amigo ¿de dónde se presenta? es sargento es sargento pero de acá pastor ¿cuál es su nombre? mi nombre es Milad Milad de apellido Soleimani ¿qué clase de pastor soy? y soy los pastores modernos de ahora ¿viste? que amamos a Jesús que nos tomamos nos fumamos nos drogamos no hacemos nada y somos modernos no sé si querés ver al Padre Gracia tenés que ir al canal de los curas este así que los esperamos en la Calandria 29.56 no se pierdan 10 noches de campaña del 3 al 12 de mayo en la calle del Alvarero junto al profeta Eric Godoy va a estar tremendo ¿qué peli está filmando ahora? se llama La App no te lo pierdas La App la nueva peli con todo se viene ¿eh? con todo así que Marcado por el mundo pero restaurado por su amor Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios no no lo que pasa es que no no son pastores ¿viste? ellos mezclan mucho la 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 rosa de Sarón y la letra de Jesús eso no está en la Biblia ¿entendés? eso no está en la Biblia así que no 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 va eso no va ¿eh? bueno mis hermanos vamos a descansar love you so much mañana nos vemos te amo te quiero te bendigo y prepárate que lo mejor está por venir que mañana acá en Argentina llamaba así en toda parte del mundo me llamaba así desde que nací me llamaba Milaz Soleimán yo sé que nombre artista ¿viste? pero es mi nombre real que cortecito más o menos más o menos un pastor en la playa no va bueno ¿dónde crees que vaya? ¿viste que vaya al desierto? es lo mismo es arena pero con agua los amo hermanos que mañana tengan un día alucinante de bendición de prosperidad y que la bendición de Dios llegue a su vida chao hermanos nos vemos mañana see you later a lot of you so much bye